Hola Fiatistis, comenzando la semana con todo en este cierre del primer mes de 2024. Y aprovecho para invitarles al directo del próximo miércoles 31 de enero, comentando las novedades del grupo automotriz Stellantis, como siempre a las 8 pm hora de Venezuela, los espero. Y si no se quieren perder nada de lo nuevo de Fiatistis, los invito a unirse al grupo de Telegram, centro de notificaciones, donde se enterarán de las cosas que preparo para Fiatistis en este 2024. Estamos muy cerca de los 2.000 suscriptores en YouTube, si quieres apoyarme, presiona el botón debajo de este video, regálame un pulgar para arriba y activa la campanita de las notificaciones de YouTube, que todo ayuda a Fiatistis en la plataforma. El Citroën AMI ha demostrado ser una base excelente para modificaciones, y hoy les traigo una nueva muestra, y Ferrari ya ha hecho oficial el nombre de su nuevo monoplaza de Fórmula 1. Dicho todo esto, entremos a los detalles. El diseñador italiano Massimo Biancone ha tomado al pequeño cuatriciclo francés, y lo ha convertido en un homenaje al legendario Citroën 12B Charleston. Si bien el económico del doble Chevron se introdujo al mercado en 1948, la versión Charleston llegó en 1980 y estuvo en producción hasta 1990, y se caracterizaba por su esquema de color exterior Art Deco. De esta forma Biancone introduce el AMI Charleston, con el exterior en rojo de Lash y negro, replicando el esquema de ola lateral del 12B. Elimina todos los emblemas Citroën en el exterior, y los elementos en negro mate de la pseudo parrilla. Las cubiertas de las ruedas están pintadas en negro brillante, y viene con el techo plegable en tela, similar al utilizado por la Fiat Topolino. En la cabina tenemos tapicería retro en cuadros blancos y negros, elementos de mejor calidad y un detalle que destaca por sobre todos. El retorno del volante monobrazo que caracterizó a Citroën por muchos años, más un paraguas detrás del asiento del conductor. Se agrega un sistema de audio Bluetooth, alfombras de caucho y espejo de retroceso central. De resto, esta versión del Citroën AMI es exactamente igual a la original, incluyendo su motor de 8 caballos de fuerza, y su batería de 5.5 kWh, que le brinda una autonomía de 70 kilómetros con carga completa. Biancone planea construir 150 ejemplares de esta edición especial, y actualmente ya ha recibido 32 preórdenes, con 4 unidades que están en producción en este momento. El precio no se ha hecho público, pero es de esperarse que esté bastante por encima del indicado por Citroën para el cuatriciclo eléctrico. Espero que más pronto que tarde, empecemos a ver modificaciones y modelos especiales basadas en la Fiat Topolino. La escudería Ferrari, que prepara el lanzamiento de su nuevo monoplaza de Fórmula 1 para el próximo 13 de febrero de 2024, ha anunciado hoy el nombre de su retador, que se llamará la SF24. Se sigue así con el esquema del acrónimo de escudería Ferrari, que se estrenara en 2015 con la SF15T, y de la que se hiciera una excepción en 2022 cuando se llamó la F175 en honor al 75 aniversario de la empresa. De esta forma y siguiendo el reciente anuncio de la renovación de contrato de Charles Leclerc, Ferrari sigue en la preparación de una nueva temporada de la Fórmula 1. Será este el año del retorno del cabalino rampante a lo más alto de la máxima categoría del automovilismo deportivo. Forza Ferrari Y así llego al final de este video. Recuerden que tenemos en vivo este miércoles 31 de enero a las 8 pm hora de Venezuela para cerrar el primer mes de 2024, conversando de las novedades de Stellantis. Los espero. Únanse al grupo de Telegram para que estén siempre al día de todo lo que traerá Fiatisti en este nuevo año. Suscríbanse para que la tribu de Fiatisti sea cada vez más fuerte en YouTube. Regálenme un pulgar para arriba y activen la campanita de las notificaciones, que todo ayuda a consolidar este proyecto nacido en pandemia. Síganme en las redes sociales y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta, y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!